Miles de parejas se conocen en el mundo del periodismo deportivo, por lo que no es novedad que una conductora y un futbolista estén saliendo en secreto. Nos referimos a Patti López de la Cerda y a Vincent Hansen.Parece que su pasión por el fútbol hizo que la conductora deportiva Patti López conociera al holandés Vincent Hansen en uno de sus reportajes en el que surgió un flechazo de inmediato, a pesar de su reciente divorcio de Christian Scoponi. En julio de este año, la guapa presentadora se separó del hijo del exportero del Cruz Azul y actual colaborador de Gerardo Martino en la selección mexicana, Norberto Scoponi, quien no ha hecho pública su opinión respecto a esto. Hasta hace unos días, el romance entre Patti López y Vincent Hansen había surgido de puros rumores, pero una indirecta por Twitter despertó más sospechas en los internautas. Vincent Hansen se unió al equipo de los rayados de Monterrey como delantero desde el torneo Apertura 2019 y parece que su talento y astucia enamoraron no solo a sus fans, sino también a Patti López de la Cerda, quien no ha confirmado su relación y solo comparte en Twitter sospechosos mensajes por los goles del holandés. Monterrey enfrentó a Leones Negros en la Copa MX el día de ayer y Hansen jugó como titular del equipo, labor que desempeñó perfectamente, pues en el minuto 7 ya había metido su primer gol de la noche, lo que llevó a los aficionados a celebrar el triunfo. Sin embargo, no solo los seguidores de los rayados fueron los que se emocionaron por la anotación, pues Patti López publicó unos enojis de manos arriba y un par de balones en su cuenta en Twitter. Uno de sus seguidores se dio cuenta de que la conductora celebraba el gol de su supuesta pareja y cuando cayó el segundo se lo comunicó con un y ya doblete y Patti López le confirmó. ¿Será que fue una indirecta? ¿Cuando crees que haga pública su relación esta pareja? ¡Suscríbete al canal!